Ella es Josefina La Parra Castañón. Todo Tuxtlachico la conoce como Doña Chepi. Es una mujer querida y respetada porque ha puesto en alto el nombre de Chiapas por extender la gastronomía de su municipio, por llevar el chocolate a todo el mundo. Tuxtlachico es bello. Aquí inicia la ruta Rambután-Tacaná. Entre sus bondades está la celebración a la Virgen de Candelaria, donde todo el pueblo se paraliza para realizar tapetes multicolores. Y gracias a las bondades de la naturaleza, aquí es la cuna del cacao. Doña Chepi cuenta cómo fue su primer contacto con el chocolate. Mi abuela era la chocolatera. Yo tenía 10 años cuando iba con ella al molino. En ese tiempo no había luz, era un molino de motor. Y ahí ya venía ella, repasaba el chocolate, hacíamos las tabletas y todo. Y de esa edad yo empecé. Entrar a su casa es un deleite. Cada respiro es un gozo. Por todos lados hay chocolate y mujeres preparando tabletas. En su patio hay árboles de cacao. Y ella, Doña Chepi, ofrece experiencias para que los visitantes aprecien la cultura del soconusco. Yo a ellos les enseño todo lo que sé, toda la experiencia que yo tengo desde niña, todo eso, ¿no? Y todo, hemos ido cambiando muchas cosas. Pero todo tradicional, todo artesanal, no le hemos cambiado nada. Entonces a la gente todo eso le gusta ver porque, pues ahorita como ve, todo ya está industrializado, ya todo está empaquetado, le doy yo. Entonces aquí no, aquí está, es más, no tenemos ni tostador porque yo pienso, la idea que tengo es que si uso un tostador, le voy a cambiar el sabor. Porque es diferente la leña a lo eléctrico. Ella tiene dos pasiones, el chocolate y tuxtlachico. Y esas pasiones la han llevado a ser expositora por el mundo. A París, por ejemplo. Nosotros no lo creíamos, ¿no? Mi esposo me dice, ¿qué vamos a ir a hacer nosotros con nuestro chocolate allá? Si allá hay tantísimo chocolate, ¿no? Y este, pero los de la Secretaría del Campo, pues, nos fuimos, lo llevaron todo, ellos lo llevaron todo en barco. Y llegamos y muy, la gente muy, este, así, pues, no, porque se llevó también a un lugar donde se probó la mazor, que la gente, pues, como no lo conocía, le hacía así. Pero de ahí nosotros sí vendimos. Hay quienes llegan a visitarla, les enseña sobre el secado del cacao, les dice cómo dorarlo, cómo molerlo y hasta cómo servirlo, cuando ya se hizo el proceso gastronómico. Doña Chepe ha trabajado para reivindicar el mote de chocolatera. Ella asegura que lleva toda una carga cultural que no debe entenderse ni decirse de forma despectiva, sino por el contrario, es motivo de orgullo. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Hay gente que se expresa a veces como, ahí es que hay las chocolateras, como así, pero no, es un orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!